Hoy es el día en el que tomamos la palabra. Hoy es el día en el que nos comprometemos a avanzar como sociedad. El día en el que utilizamos nuestra arma de construcción masiva, la igualdad. Porque hay mensajes tan simples que a veces se olvidan. El 8 de marzo es una fecha para la conmemoración, la denuncia y la reivindicación de la plena igualdad entre mujeres y hombres en todo el mundo. El día en el que millones de mujeres alzan su voz para defender sus derechos y luchar contra las discriminaciones por razón de sexo. Tras muchos años de lucha, tras muchos 8 de marzo, día tras día se han reivindicado los derechos de la mujer. Hemos sido testigos de cómo han unido sus voces ante las injusticias sociales que están sufriendo. Al muñecar y la herradura visibilizan, lloran y defienden a cada mujer que ha sido agredida, discriminada o infravalorada. Es necesario seguir trabajando en el seno de la familia para que los niños y niñas crezcan en una sociedad igualitaria. Por ello, es fundamental la implicación de la comunidad educativa y fomentar la formación de los profesionales de la educación en materia de igualdad y prevención de la violencia entre los más jóvenes. Porque aunque es cierto que muchas mujeres han roto el techo de cristal, aún tenemos que seguir trabajando para eliminar suelos de barro, por acabar con el acoso sexual, los abusos laborales o la brecha salarial. Este hecho de marzo debe servirnos, además, para alzar la voz ante la preocupante escalada que sufre la violencia contra las mujeres. Las cifras de asesinatos registradas han de hacernos meditar sobre la necesidad de dar ejemplo. La situación actual no debe implicar retrocesos en avances conseguidos. Debemos ser capaces de salir de esta pandemia con progresos reales dentro de la igualdad. No se trata de apoyar a las mujeres en su lucha, sino de creer que la lucha es de todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!